qué tal muy buenos días vamos a visitar ahora la casa de putullo y su mujer esposa ahí se está asomando su esposa dice a qué horas vienes por mi marido vamos a ver la pareja ideal tienen agüita tienen comida bueno ya 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 para putullo te va lejos que ya nos vamos ya balance y vayan al baño a la pifí o los vengo a amarrar otra vez se quiere meter es que todos los días tengo que venir a sacar la pifí para que no hagan este ahí adentro y si salen y hacen pimpea afuera putullo ya está bien feliz ahí con su mujer ay ay esa es la pareja más feliz parece que sí ese es mi carrito muy viejito pero económico y bueno muy bueno putullo 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 ay 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 y si aquí sí como les digo es mi carrito eh este chiquito bonito chiquito y estos son mis perros ya se vinieron a estirar fueron a la pipí contentos porque fueron a la pipí eh como ven este es su terreno de ellos ahí está una hermosa y bonita girasol este girasol siempre he estado aquí estuvo mi casa en ese terreno estuvo mi casa que la desafortunadamente la ciudad decidió tirarla porque se había incendiado entonces la aseguranza tardó bastante en mandar para la reparación pero vean lo que lo bonito que salió aquí qué hermosa flor qué hermosa flor veanla está muy grande vámonos 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 a trabajar eso haz pipí que no nadie te ve ahí vámonos machiquen no ese ya agarró carrerata ya se fue agarró rienda suelta de modo si no quiere irme me tengo que ir a trabajar solo niña pulgosa no son pulgas ya la revisé parece que es que no le gusta andar sucia y es polvo lo que trae pero bueno yo creo que los voy a tener que dejar hoy así aquí estuve como les digo mi casa después estuve pues mucho tiempo viviendo en esa trailita si así como lo ven yo estuve en esa trailita viviendo ya ahorita ya ya está rota desgastada ya está pues un poco dañada por el tiempo pero pues este era este era mi hogar aunque se vea muy raro y fea pero si ahí estuve yo viviendo bueno cuando estaba completa también porque ya le he rompido partes de atrás y ahí estuve yo un rato ahí viene la mujer de puto yo vente niña eso ella ya sabe que se tiene que meter ¿verdad que ya sabes que te tienes que meter? espérate vente vente a ver ma venga si mamá venga si eso es trompita good girl eso que linda muñeca eso y no está ni a nada apretada porque ella solita se puede incluso zafar de ahí esas son partes de lo que me voy a ir llevando para mi casa mi nuevo hogar todo eso o sea no está nada olvidado aquí puto yo amarrate la verdad míralo ya sabe el maricón que no se quiere quedar y así le dejo abierto o sea que nadie va a entrar la muñeca nadie va a entrar ¿verdad? aquí nadie va a entrar yo me dormía ahí ahí atrás donde está el refrigerador ese pues preciosa cuida la casa ¿o qué? no todo agüita ¿quiere agüita la muñeca? ok vamos a ponerle agüita tiene mucha agua mire ella no no la dejo sin tomar agua sin comida ahorita no le he conseguido una charolita para ponerle su comidita pero pero la verdad es que le pongo yo charola la tira la tira no sé por qué entonces ya le pongo así como que respetan más así respetan más así que en charola no sé si sea porque no le gusta la charola pues ahí comen ellos está limpio ahí nomás está un poco sucio ahí adentro pero a ella le encanta dormir en mis cojines por eso bueno se ve feo aquí debo irme y entonces pero sí eso es parte de mi vida ay niña pórtese bien y el otro pues ya se subió como se cree el favorito se cree el inmortal favorito se primero subir la niña se queda allá la mujercita se queda allá así que bueno primero espero espero que me dan Dios y voy a dármelos algún día para el departamento ya que pues no puedo ahorita porque la señora que me renta me dice que tal vez puedo tener a uno pero no dos entonces es esa una de las cosas una de las razones por las que no las puedo dejar ahí pero allá punto yo viene bien gustoso y feliz veanlo porque ya va a ir a trabajar ahí sí ya va a trabajar ahí no tiré la basura la tiraré en un bote por aquí si no hay en la en el almacén ahí también hay un downster grande pero bueno entonces como les decía vengo escuchando a la madre buena y el feo saludos banda del feo ya puto yo ya te vine por ti ya ya te tiene ya ya te tengo aquí ya 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 te vi ya muy feliz todos los días así les dije que iba a publicar un video donde iba a entrar a su casa de puto yo y se fue pues al menos no está mal su casita quería hacerles una de madera pequeñita pero no yo sé que así está mejor pero lo están reparando no 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 Ya vi que ahí está el McDonald's Pero lo están reparando Y como no podemos entrar porque lo están reparando Lo siento con I'm sorry I'm sorry, no podemos entrar al McDonald's hoy Bueno, a este no A uno de los nortes, sí, pero a este no Ya, ya Vita, te compro algo Ya, por favor No me fastidies Perro Miren como lo están reparando en McDonald's De aquí de la 47 Y ya están Uy, sí, ya lo quitaron todo Yo pensé que le iban a quitar Nada más la parte de atrás ¿Por qué? Porque Empezaron como quitando los juegos Nada más, porque tenía juegos De aquí de la 47 Que es el McDonald's Pero ya Están desapareciendo todos Me parece Yo estoy a prensa En esa silla O sea, tú tienes pulgas Ay, perrito Bueno, él se va también a su silla de atrás Le encanta venir más cómodo Y dormir Ya es una sistecita Porque quién sabe Si duerman bien ahí Yo supongo que sí Porque luego los encuentro durmiendo Ahora están levantados Tienes un sexto sentido Tienes un sexto sentido Sí, ya te vi Ya te vi No, vete a tu silla Vete a tu silla Oedece Vete a tu silla Te apuestaste a los cinco Ay, sí Ay, sí Dices que a mí también Y yo me lavé en la mañana Vamos a trabajar Porque hay que comer Si yo no putuyo Entonces Su labor de putuyo Todos los días Es al llegar al camión Subirse Tragar agua Ya es un rato Y cuando me bajo del camión Él debe cuidar el camioncito Es todo Porque él hace Y ahí vaya todo bien Este auto que no tiene placas Extraño Es un Cadillac Blanco Ahuevado Y van a presenciar Presenciar una Una besadera de hocico De putuyo En el tablero del carro Perdí lo pelo Porque va a empezar A joderme Ey tú Aquí no te puedes acomodar Aquí vamos Aquí vamos Ahorita Miren Esta es nuestra ruta De todos los días Y de aquí manejar Hasta casi 40 minutos Al trabajo No está lejos Pero si está Si está algo retirado El muñeco De plata Ahora les dije Que iba a hacer Un video De putuyo De Horses on the town ¿Verdad? Entonces vamos A hacer un video De horses on the town Pero lo tengo Que disfrazar Yo quiero Que me den ideas Como disfrazar A putuyo Antes de comenzar A hacer El video Porque si me gustaría Ese Yo le hice Un video En tiktok Que Me encantó Mucho Me gustó Mucho Porque A ellos Aquí columpiándose En una Donde se suben Donde ponen Los piecillos Los Los niños Suben un pie Y empiezan Como a moverlos Como a hacer Como ejercicio Bueno Niños y personas Segundo Están bien Entonces Entonces A él Lo puse Allí Y lo moví Para los lados Y él Puso Porque le gusta Columpiarse Y le puse Y le puse La música De tiktok De Horses on the town Y miren Que le encantó Bueno Me encantó A mí también El video Porque pues Él Sale bien Este Chistoso Ahí Ahorita Vamos a volver A otra vez A agarrar La autopista La misma Ruta Que agarramos Otra vez Esta es nuestra Ruta De todos Los días Todos los días Ok Miren Así que Así es esto Estoy muy feliz Porque pues Viene alguien A visitarnos A mí A Futuyuy A mis hermanos Allí Muy en especial Que la voy a ver A quien Espero Algún día Sacan un video De esa persona No Ambas En mis piernas No te lambas En mis piernas No te lambas En mis piernas Se va a fastidiar Odia que le peguen En la cabeza Oh oh Y aquí ya Hay tráfico Tráfico a la una Tráfico a la una En mis piernas Tienes el resto De ti Tienes el resto Tienes el resto Bien Tenemos a Mari ¿Cómo estás Mari? Bienvenida Buenos días Buenos días Enigmas de la mujer Ayúdanos Tú que eres dama Por favor Entenderlas Es verdad Que ustedes mujeres Pueden Por la tierra A sus rivales Mari En parte Sí En parte No A ver ¿Cómo Una tarde Nublada ¿Puede o no Pueden? Veanlo Que flojo Viene Nosotros tenemos Un sexo Dormilón Porque a lo mejor Como en mi caso Yo ya sé Cómo es mi pareja Bueno Los dejo Voy a seguir manejando En otro momento Les voy a mandar Otro video Ya que pues Hay que pensar Cómo vamos a disfrazar A Putu Yun En esa rola Ok So Gracias Por ver nuestro video No